Bueno, vamos a empezar por aquí, que es algo que para nosotros es muy importante, que son fotos con compañeros que cada vez que entramos por aquí vemos y nos da mucha alegría cada vez que entramos y vemos grandes recuerdos de congresos y demás. Vamos a venir por aquí un poquito y os voy a ir enseñando más o menos la estantería. Prácticamente está todo dividido, pero dentro de un orden. Por aquí vais cositas de escenario. Bastante variadas, pero casi todo es de escenario, cajas y demás. Aquí tenemos botellas. Luego por aquí tenemos una categoría de monedas. Todas las monedas de tango, aunque hay otras que ahora os enseñaré, pero aquí están la mayoría de monedas tango. Más cositas de escenario. Por aquí tenemos más libros. El armario fundamental de libros está ahí atrás, ahora os lo mostraré. Cositas con globos, artículos variados, cositas de palomas, cajas de magia, de Magic Andreu. Más cositas de escenario. Ahora mire para aquella parte. Aquí tenemos otro stand de productos de tango, de monedas. Seguimos con más cositas de monedas. Todas monedas y billetes. Aquí hay más cositas de monedas y billetes para que esté todo controlado. Luego nos venimos por aquí. Y aquí tenemos bastante variedad de cositas de mentalismo, pizarra, aros ninja de TCC, los meleros, los nuevos de TCC y Héctor Lion. Más cositas de escenario. Y por aquí tenemos un stand preparado de barajas de diseño. Casi todas son bicycles, menos algunas que tenemos por aquí de personajes y las solo kits. Luego nos venimos por aquí arriba. Que por cierto aquí tenemos unos farolillos, para que se sepa que estamos aquí en el sur. Y tenemos más cositas variadas. Casi todo es de escenario. Como veis, dado leche, cositas con dado, agua de la India, embudo, disminuciones de leche, cuencos de arroz, bolsas, cuadro paloma, cositas variadas y cuerdas. Y luego por aquí tenemos un stand, un armario completo de libros. Más cositas con libros, notas de conferencia, otros están aquí preparados de DVDs, barajitas de diferentes modelos, copas. Todo este armario es dedicado a juegos de magia con cartas, todo de cartomagia, que hay bastante variedad de juegos. Proseguimos por aquí, comas elásticas, antiderrapantes, prensas de cartas, todo esto es dedicado a manipulación. Accesorios varios, también de manipulación. Jueguecitos de magia de cerca. El stand de palitas. Cositas con hilos. Bolas de esponja variadas, que las normales las tenemos en otro lado. Estos son más que nada jueguecitos y bolas especiales. Jueguecitos pequeños, reels. Y venimos por aquí, sobre todo cositas de mentalismo, aunque también tenemos por aquí otros modelos de juegos. Como podéis ver, aquí cubos de Rubik, tapones... Prácticamente son minicategorías que vamos montando para saber dónde están las cositas. Todo esto es mentalismo. Seguimos con más cositas de mentalismo por aquí. Aquí está todo relacionado con productos flash, papel flash, hilos flash, algodón, aros chinos. Más cositas de escenario, jueguecitos con cuerdas, juegos variados. Por aquí pañuelos diablos, pañuelos de desapariciones, más juegos con pañuelos, escenarios. Seguimos con más juegos de pañuelos, categoría de guantes. Por aquí más juegos con cuerdas y pañuelos, cuerdas y pañuelos. Todo esto está dedicado a los cubiletes. Que hemos sumado estos, los Legends, The Murphy's Magic, categoría de dados, variados. Aquí también tenemos algunas cositas variadas. Seguimos con pañuelos y otros juegos variados. Esta categoría que hemos puesto aquí, de Twister Magic y George Iglesias. Más cositas con pañuelos. Sal. Otro apartado que tenemos aquí de Gustavo Raleigh. Cositas con chicles, caramelos. Levitación. Y productos variados. Y si nos venimos por aquí, tenemos otro stand que hemos montado aquí central. De varitas. Todo esto son juegos con varitas o accesorios que hacen uso de las varitas. Vamos a venirnos por aquí. Otro stand que hemos montado de flores. Flores de aparición, buquets, antorcha, flor y demás. Aunque aquí hay más cositas variadas, como abanicos y tal. Vamos a venirnos ahora por aquí, que ya vamos casi terminando. Más cositas de escenario. Papel a sombrero, que hay bastantes modelos variados. Pañuelos blendo. Productos consumibles. Cositas de apariciones. Vasos de leche. Cazuelas, que también tenemos unas cuantas categorías de cazuelas y tamaños. Más cositas de escenario. Por aquí más cosas de escenario. Esta parte de lo que tenemos aquí de carteras de TCC y demás. Más cositas con carteras. Más carteras. Todo esto son cargadores. Más juegos de escenario. Categoría de CDs. Categoría de huevos y galletas. Que parece raro, pero aquí está más o menos todo lo que son huevos y galletas. Categoría de delights. Aunque de huevos, pues luego tenemos por aquí también más. De bolsas y huevos, variados. Imanes, velas y bastones. Aquí está el apartado del amigo de Mago Flash. Frank Pacheco. Confetis y más consumibles. Y luego, pues por aquí, más barajas de diseño. Que todas estas, pues no son bicycles. Son de otras marcas. Deceorio 11, Las Monarchs, Las Snogs, Calihull. Toda esta caja es de productos de Magin Lattes. Pañuelos, tapetes. Y ahí hay un mega coloring book que estará por salir en estas semanas. Y este armario que preparamos de productos Tenjo. Más algunas cositas que están por aquí arriba. Así que aquí más o menos habéis visto lo que es la tienda. Y luego, pues tenemos otro apartado por aquí al lado. Que es donde fabricamos y nos llevamos las horas muertas haciendo cositas. Que siempre, siempre está lleno de cosas. Y eso es bueno porque es señal de que se está trabajando. Por aquí empaquetamos. Que están un montón de productos aquí para salir. Y zonas de grabación. Así que nada amigos. Esto es una tienda de magia. Todos los días haciendo cositas sin parar. Más cositas de tango. Con pies de plomo del amigo Magic Sam. Y nada. Espero que os haya gustado este mini tour por la tienda. Y si algún día venías por San Lucas por Cádiz. Os esperamos.